¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la Peach, vamos a romper la roca ya luego, vamos por Peach, ahí está la 24, la luna 24, la luna 23 es la carrera número 2 y me queda la luna 25. Es que tiene sentido que no sean tantas, porque pues es el primer nivel este en realidad, hostia, ¿no es a 25? O sea, eran 25 antes. De romper la roca. No me lo esperaba sinceramente, es que yo creí que eran 25 completamente. ¿Con cómo el botón me suelto? Vale, ya está. Con ningún botón. Pues bueno, al final no va a ser un capítulo corto. Ya estaba pensando, dije, no, pues va a ser un capítulo corto, entonces si solo son tres los que faltan. Entonces no va a ser un capítulo corto, ni mucho menos un capítulo corto. Esos enemigos son diferentes, ¿no? O sea, los de afuera. O los peor diferentes nada más, yo. Vale, sí, 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 me di cuenta. Me di cuenta que la lié. Vale. ¿Puedo subir por arriba? Ah, sí se puede. O sea, se expande y me empuja, pero realmente no tiene peso físico. Hay una de las lunas. Y si sigo voy por la otra, ¿no? Vale, ok. Pero como es que en esos espacios bonus siempre hay dos lunas. Siempre, siempre, siempre hay dos lunas. Momento. Ya volví. Perdón. Uy, casi me mato. Vale. Tenemos ya la oculta. O la hace, creo, la segunda luna. Vamos por la principal. Vale, sí llegó. Tiene su complicación esto, eh. El anterior también me suena que estaba algo complejo. El de la, el de la, el de la luna. No. El de la chiste, vía chistera. Pero eso está bastante, pero ya no me acuerdo también tampoco como era realmente. Ah, no salió. No, no lanzó el sombrero a donde quede que lo lanzara. Esto no estaba antes, eso sí. Como pongo, va, va. Voy a apretar detrás de mi, ahora es con este botón. ¿Será que llego desde aquí? Lo dudo mucho. No, no llegué. Debo que mejorar mi cálculo de distancias. Ahora lo de... Lo de la carrera debe haber... Ya... Ya se ve ampliado. Por cierto, ¿el dinosaurio sigue aquí? Sigue aquí, sigue. Siento que ese dinosaurio todavía tiene mucho potencial. En algún momento me van a dar más. Y ahora también, que se ha hecho lo del... La tontería de esta, quiero ver si ya se habilitó. Vale, sí. Ya está habilitado esto. Antes esto salía en blanco. Ahora ya no sale en blanco. Estaba en el reino de Bowser. Vamos a omitirlo todo, por supuesto. O sea que tenía que haber hecho eso. Para poder... O sea, acaba de jugar prácticamente. Vale, pues regresamos. Vale, muy bien, muy bien. Me gusta. Ahora sí vamos a hacer lo de la carrera. Ah, aquí está cayendo la cascada. No me deja subir. Y era... Ah, mira. Este conejo no estaba aquí tampoco antes. Y tampoco estos enemigos, creo yo. Va a ser un super salto, ¿verdad? Y ya está. Quién sabe lo que hace ahí. Vale, sí. Vale, sí. Tenemos un mal participante. Voy a jugar. Vale, ya sabemos cómo se hacía el truco. Si seguimos ese atajo yo creo que sí podemos ganar fácilmente. Aunque tampoco me sorprendería que el dorado este lo hiciera, eh. Hiciera el truco este que nosotros vamos a hacer. Era aquí, ¿cierto? Era... Uno. Dos. ¡Ya salió mal! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Todo salió mal! ¡Todo salió mal! Así realmente. Quedaba mejor hacerlo como había hecho al principio con el triple salto. Pero también se puede hacer así en caso de que fallase. Tenía un plan B pensado desde el principio. Ah, aquí también. ¿Con qué botón es para el viaje rápido? Es ese punto más elevado según yo. Que también me pareció haber visto a un personaje. Aquí, ahora que venía por la de la roca. Este personaje que entonces no estaba aquí. Vale. Cavernícola. Eso no lo había visto. ¿Esto estaba aquí antes? No, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Bueno. Ya venimos. Ah, que regreso el lago. Tengo que... Por cierto, al final ya nunca lo dije, pero hace como unos cuantos capítulos fue año nuevo. Hay un perro en mi lado. Hay un perro en mi nave. Un poух. No, ¿cómo tipo llevo este perro aquí? No me lo recuerdo para nada, sinceramente. Para nada. Me parecía haber visto a una nave. Ahora que hice el viaje rápido Y vi una nave por aquí Ah mira, había Había un cable aquí Para poder viajar rápido Es que, ahí está, sí Esa nave no estaba ya antes ¿Dónde estaba aquí el de... Bueno, primero vamos a hacer lo de esto Pero aquí había uno para... Un mirador, ¿no? No recuerdo dónde estaba Pero recuerdo que había un mirador, eso sí O bueno, igual, no me pongo a pensar No, de hecho no No había ningún mirador El mirador estaba en el... La verdad es que me encontré un mirador Fue en el reino de las arenas Vale Uno más Nos faltan Once No, no son tantas en realidad Esta ya la habíamos ahorrado Esta fue de las rayos No fue de intencionarla, lo juro Oh, cierto Pitch What? ¿No acabas de decir que cayó por la catarata? ¿Y por qué me das unas dudas? ¿Cómo me acerco la cámara? Con X Qué pena que tenga que salir Mario Ojalá no tuviera que salir Sí, soy súper mal posicionado Vamos a hacer lo que hay ahora Mala pose la de tierra Mala pose ¿Cómo se quita? Ah, vale Ya se puso Tengo que regresar en algún momento al reino este de las chisteras Para 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 tomar una foto ahí La pichobra Ah, vale Se refiere a la que está ahí abajo ¿No? O no Vale, vale, vale Ya solo me faltan Creo que solo me faltan Eh Lunas de Las secretas Ah, no Me falta la 25 todavía ¿Cuál es la 25? Me está yendo a cambiar de ropa Por si bien se lo pregunta Ok, la verdad Este 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 Pues ni idea de cuál es la 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 Luna 25 Pero bueno Ya la Ya laiamos encontrando Vamos a continuar Ah mira Ya hay algo que brilla Y eso no brillaba antes Según yo ¡Vamos! También saltó con el salto este El más largo Cuando estaba en el aire Cuando estaba nadando Pero aquí entramos en otra Así que este es un nuevo Una nueva tuve Ok, esto que hace es ¿Por qué hacer un botón? Una palanca, ¿por qué no hacerlo desde el principio que sea así? No entiendo el punto de eso Ok Quiero las monedas, la verdad Necesito muchas monedas para conseguir los demás trajes ¿Cómo le...? No llega Oh, vale, ya entiendo La tiro ahí y al menos se lleva la gorra Por supuesto Supongo que esta será la oculta O la oculta, bueno Ya llamaremos oculta Aunque no sea oculta realmente Vale Lo mismo Va a haber un switch que me deja la estrella oculta La luna oculta ¿Por qué todas las lunas son...? Ah, claro Claro, claro, claro Todas son lunas amarillas porque vienen de la luna, ¿no? Porque al ser lunas de la cosa esta lunar De la roca lunar Son lunas que realmente eran originales del nivel de la luna Y por lo tanto Al ser originales de la luna Son de color amarillo O eso supongo yo, por supuesto Lo que no entiendo es que esta sombra que hay aquí es por el sol Pero la luz está ahí Me faltó Una moneda La luna que me dio Peach ¿Era amarilla también? Sí, era amarilla Sí que sí Sí que era amarilla La luna que me dio Que me dieron en las carreras ¿También eran amarillas? Eso sí no me acuerdo Otras planas en Crescendo Bajo el viejo poste de electricidad Tesoro bajo el acantilado Aunque ya sabemos dónde está una de tantas Vamos a ir primero por esa Si no me acuerdo está por aquí Es justamente acá Maldición Listo Entonces abajo el acantilado Claro Era esperable Ah, vale Esta es la de Notas sin Crescendo ¿No? Notas planas El único nivel plano que hay en todo este lugar Vale Nos faltan todavía Muchos más Pero El viejo poste de electricidad ¿Cuál será? Hay un montón de postes de electricidad aquí Pero bueno No vibra Así que Ah, aquí está este Este meador no estaba aquí antes creo Ah, vale Hay dos Hay dos naves en realidad Eso no es una nave Vale Es como la de La vía chistera Que si encontrabas el taxi Entre tantas naves Te daban así Sí, justamente así era Cayaban a la luna Desde el taxi La diferencia es que esta vez Pues bueno Era más sencillo Solamente había dos naves Qué intriga Era qué intriga What? Ah Esa es la que Esa que está ahí sumergida Debe ser la que La que sea Peach ¿No? Que se Que se quedó por la catarata Supongo que eso fue lo que desloqueé ¿No? Bueno, no De hecho sí Los voy a ir comprando de una vez Es que esto no lo quiero comprar Pero bueno No me lo voy a poner Eso sí Conforme vaya que son Los voy comprando Porque Porque está muy caro El de nueve El de nueve 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 Ok Ahí ya fui Allá arriba No sé si hay algo nuevo Habría que checarlo No parece haber nada nuevo Más que esta roca de aquí Que antes no recuerdo No recuerdo que estuviese esto aquí Puedo intentar llegar Pero no creo Tengo que ir A ese El dinosaurio este Vale, ya encontré dos de las tres Bueno, dame más pistas Bajo la protección del fósil Y bajo tierra Vale Eso no me dice nada Pero así Completamente no me dice nada Por aquí ya fui según yo Es que no se pueden buscar Porque Hay muchas cosas que antes Antes ya estaban Por ejemplo Pero ahora cambió todo Esas notas musicales no estaban ya antes Por poner así un ejemplo rápido Así que entonces significa que También debo buscar eso Capaz que por este lado también Ahora ya hay una nueva luna Que antes no estaba Pero no es el caso Ese es el problema Te da Te mandan a A volver A peinar Todo el mundo otra vez Que no estoy diciendo que esté mal Que no estoy diciendo que sea malo Estoy diciendo que quizás Está un poquito mal planteado Ah, mira esta luna Yo la vi venir desde el principio Y vi hasta aquí Y no había nada Y dije Qué raro Aquí debe haber algo ¿Pago protección del fósil? Sí, vale Ya encontramos una de las que nos acaban de decir Según yo Lo que flotaba Estaba a esa altura Pero no Ah, vale Era esto Sí, sí que estaba a esa altura Es esto Lo que vi Que flotaba Pero no hay nada aquí ¿Para qué está esto aquí? O está pensado Para que suba Hasta el fósil Pero no le veo mucho sentido La verdad En fin Nos quedan Dos lunas nada más No puede ser Vale Entonces Esta es la de Bajo el poste De luz ¿No? Que habíamos visto antes Pero no siento Ninguna vibración Ni nada Pero no siento Ninguna vibración la otra está aquí en el gran tocón de hecho me parece que es el gran tocón y aquí está otra que se puede desapegar la pared fácilmente son todas que me faltan tres sí vaya pues fue más rápido que creí conseguir todas que me faltaban pero todas entre comillas porque falta esta y no sé no sé qué hacer para conseguirla ahora no tengo idea usa vale está tengo que estar muy pegada a la pared o algo por el estilo pues esa ya tengo o aquí dentro hay otra todavía que no conseguí pero no queda nada por hacer aquí pues no aquí no está entonces no no se levantó con él no se levantó con esto aquí entonces que será ese punto de ahí ah es el del dinosaurio dentro del fósil en ruinas bajo el viejo poste de electricidad vamos a ver por nombres cuáles va primero bajo el viejo puente es el de allá sí que habíamos visto antes cómo quita el poste cómo va abajo del poste pues bueno así es otro problema bajo tierra es la que está por donde estamos ahorita y dentro del fósil de ruinas lo que habíamos visto antes dentro del fósil en ruinas ok esto debajo de la tierra se refería a que hay algo enterrado no o que tengo que quitar el dinosaurio ahí para poder encontrarla por aquí está vibrando a ver quítate porfa no ya no vibra ah de hecho sí vibra por aquí no no bueno y ahora aparecerá digo yo no vibra justamente debajo de esto creo aquí me vibra un montón pero necesito que pueda aparecer el el dinosaurio rex este así que supongo que voy a dar una vuelta por ahí dentro del fósil en ruinas pero ya fue al esqueleto no lo que tengo es que tengo que romper esto si hay algo brillando vale ya está la cuestión ahora es lo del fósil en ruinas a que se refiere o sea fósil en ruinas pues es el fósil que está ahí no el triceratops este pero como me meto ahí quizá por eso sean las plataformas extrañas para poder verla ah no yo diría que no aparte ni siquiera estoy en el punto que me mostraron según está aquí dentro del fósil en ruinas dentro del fósil en ruinas bueno la otra opción es que haya un fósil no se refieren a este fósil sino a un pedazo de roca como esta que está aquí que esté en ese punto que se rompa y salga dentro del fósil en ruinas entonces hay que caminar todo esto eso se puede hacer con el el trinosaurio vamos a ver con el trinosaurio si es un trinosaurio rex vamos a ver con el trinosaurio este vale no entonces no es así si estamos arriba debe ser otra cosa o uno de los fósiles que hay arriba pero también hay fósiles arriba quizás uno de estos ¿salió algo? no, verdad vale eso que tiene el hueso vamos a romper el que tiene el hueso no llega no llega a ver contigo no llega no llega no queda si y ¿no? sí ¿Se hace otro fusil entonces? ¿Este de aquí? No creo Ya lo rompí antes Pues me faltan esas dos y no sé qué hacer Pero ahora le vamos a romperlas a ver si Bueno, de hecho eso no lo pude romper antes ¿Cuál botón golpeaba? Hay un botón para golpear, ¿no? El control del dinosaurio este es un asco Es un control muy feo Supongo que tiene sentido porque es muy grande, ¿no? Pero no puedo romper esto No se puede romper Falto esto, lo vamos a romper también ya que estoy aquí Bueno, pues vamos a... El truco para hacerlo ilimitado Vale, así se rompe el... Así es como se conseguía esta, vale Eso ya lo voy a venir un poco, sinceramente Pero falta entonces la otra del fósil No sé dónde está Sin embargo siento que es con lo mismo Con esto mismo Pues rompemos todo, digo yo, ¿no? ¿Qué problema hay? Si hay que romper todo, se rompe todo Esta tuviera de dónde me llevaba Ya no lo acuerdo Pero supongo que no es tan importante Si no... O... Bueno, no... Nada pendiente ahí Si no, ya lo hubiese hecho Ah, supongo que sería para subir, ¿no? Al gran tocón No creo que tendrá también un acceso De tubería Serás mi esclavo para siempre, dinosaurio rex Hasta que encuentre esa... Esta es la misma que me falta No hay nada aquí ya Me gusta que baje y se quede parado Durante un rato Imagino que sea doloroso, pero... Tengo cosas que hacer Necesito que te apures Si no se ve rex Este sigo sin poder romperlo No hay forma de romperlo Así que... Lo ignoraré un poquito Y ya Rompí todo lo que se puede romper Así que me falta una Y no sé dónde está Todavía Y parte de mí Siente que nunca lo sabré Y si rompo el fósil Si le pego al fósil ¿Se puede pegar el fósil? Se puede pegar, pero no se rompe O si tengo que crear una carambola Así, aquí Entre los dos Y de esa manera Si le pueden pegar A la que quiero pegarle yo No creo, ¿verdad? Pues llegó más lejos En realidad Parece que llegó más lejos Tampoco le va a dar sentido Dado que puedo romperlos Pero sí, ¿eh? Yo diría que si... Que si... Que si le... Que si yo le pego al... 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 Llega más lejos Porque así de llegar No llega ¿Se pueden pegar entre ellos? A ver Intenté pegarme Porfa Ah, bueno No se puede pegar entre ellos Qué pego al poste No, post no Es que hasta se me ocurre esta Sinceramente No, post no No, vale Eso Esto no lo había pensado Podría ser eso Como ponerme por aquí Sacarme Y que se quede este Así como Pero Pero Pégale Vale Salió bien A ver Intentémoslo de nuevo Ahora sí Le dio Le dio Pero le dio La poste Este de luz Asqueroso Rayos Se me salió Aquí está bien Nada El problema El problema es que Se movían los dos Y no me dejaban Apuntar bien Pero si Tengo en cuenta Que los puedo dejar Los puedo dejar parados Un rato Entonces En teoría Ya es más fácil De todo Es que le pego A la cosa esta De luz Ahí está bien Vale Vale Ya le dio Y sí Ahí estaba La luna Esta está Intrincada Esta está Bastante Intrincada Porque no se me ocurre Otra forma De hacerlo Más que Acabo de hacer Me va a dar algo Para contar Todo el reino No Vale Pues ya está Lo hemos logrado 40 de 40 Es el primer reino En el que conseguimos Todas las lunas Ha habido otros Pero como no están Desbloqueadas todas Y todo eso Pues bueno No contaban Este es ese primero Vale Pues vamos a dejar aquí No sé si fue un capítulo Corto o largo Creo que fue como De 40 minutos Está bien Y ya Es que el capítulo Iremos a El reino este De los Fosfogones O como sea que se llame Eso fue todo Y nos vemos la semana que viene Con más de Super Mario Odyssey Hasta la próxima